1. El rey Salomón fue rey de todo Israel. 2. Estos fueron los jefes que estaban con él. Asarías, hijo de Sadoc, sacerdote. 3. Eliaf y Ajías, hijos de Seraya, secretarios. Josafat, hijo de Agilud, heraldo. 4. Benahías, hijo de Yehoyadá, jefe del ejército. Sadoc y Abiatar, sacerdotes. 5. Asarías, hijo de Natán, jefe de los gobernadores. Sabud, hijo de Natán, amigo del rey. 6. Ajisur, mayordomo. Eliab, hijo de Joab, jefe del ejército. Adoram, hijo de Abia, encargado de las levas. 7. Salomón tenía 12 gobernadores sobre todo Israel que proveían al rey a su casa. Cada uno proveía un mes del año. 8. Estos eran sus nombres. Hijo de Hur, en la montaña de Efraín. 9. Hijo de Dequer, en Maas, Salvin, Bersemes, Ayrialón, hasta Bethanán. 10. Hijo de Géser, en Arubot. Tenía Soco y toda la tierra de Géfer. 11. Hijo de Abinadab. Todo el distrito de Dor. Tabahat, hija de Salomón, fue su mujer. 12. Banah, hijo de Ajilud, en Talaki, medido hasta más allá de Yogmeam, y sobre todo Betseán, por debajo de Israel, desde Betseán hasta Abelmejolá, que está hacia Sartán. 13. Hijo de Geber, en Ramo de Galadad. Tenía los aduares de Yair, hijo de Manasés, que están en Galadad. Tenía la región de Argoven el Basán, 60 ciudades fortificadas, amuralladas y con cerrojos de bronce. 14. Ajinadab, hijo de Hidó, en Mahanayim. 15. Ajinadab, en Neftalí. También se casó con una hija de Salomón, llamada Basmat. 16. Banah, hijo de Husay, en Aser y las Subidas. 17. Josafat, hijo de Paruaj, en Isaacar. 18. Semeí, hijo de Elá, en Benjamín. 19. Geber, hijo de Uri, en la tierra de Gad, el país de Sijón, rey de los Amorreos, y de Og, rey de Basán. Y había, además, un gobernador que estaba en el país. 20 judá e israel eran numerosos como la arena en la orilla del mar, y comían, bebían y se alegraban. Gracias por ver el video